Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las móviles de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a todo aunque tengan odio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay encierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a todo aunque tengan odio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay encierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Tú eres media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las manetas Tantas botellas con pelitas Quemamos la discoteca Tomperi, palo y semifrenes Son 1500 igual que la tenis Versace, quiero Gucci, no Easy Penny Después de la disco vamos pa' Denny Luego pa' mi cara Te doy la champaña Mientras que te bañas Con la mente dañada Dale, ponte ready Pa' la maraná Es Cristo en España Yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gusta la movida a lo más adioso Y a tener un intento pastilloso Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay encierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay encierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Baby, yo estoy solo Desde septiembre Pero no solo tengo mis víctimas siempre Que no tienen odio Claro que no mientes Que tienen un regalo Y no estamos en diciembre Me gusta porque no me sale Ella es pura canela Deje que las notas son bien diferentes Cuando estoy con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movidas a los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay encierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay encierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Yeah, baby Yo estoy solo Yo estoy solo Dímelo flow 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 Gracias por ver el video.